Oración de Salmos, desde el Salmo número 76 hasta el Salmo número 100, tomado de la Biblia. ¡Chalón! Dios te bendice poderosamente. Soy el Padre Camilo Cardoso y te invito para que oremos con fe que mueve montañas esta declaración milagrosa. Prepárate para saber lo que son los milagros. Estamos creyendo que ya está hecho lo que has pedido en el nombre de Jesús. Todo ya está hecho para tu vida. Sopla Espíritu Divino, sopla Espíritu Santo en este momento. Dándonos la capacidad de entender estos Salmos, de comprenderlos y sobre todo de hacerlos vida en nuestro diario caminar. Sopla Espíritu Divino ahora, chivarazará, baralabarazará, baralabanza. Gracias Espíritu Divino. Porque nos abres el entendimiento, la razón, las emociones para comprender, para asimilar. En nuestro ADN, en nuestras células, cada Salmo que vamos a orar con fe. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía en este estudio de los Salmos, en esta oración bíblica. Chivarazará, baralabarazará, baralabanza. Gracias Espíritu Divino. Gracias. Gracias. Salmo 76 Dios se ha dado a conocer en Judá, ha mostrado la grandeza de su nombre en Israel. Su santuario está en Jerusalén, su morada en Sion. Allí quebró los arcos fulgurantes, los escudos, las espadas y la guerra. Qué glorioso eres, Señor. Más majestuoso que los montes eternos. Los soldados más valientes se quedaron sin su presa. Se hundieron en el sueño de la muerte. Todos los guerreros se vieron impotentes. Cuando tú, Dios de Jacob, los amenazaste. Cayeron sin sentido caballos y jinetes. Tú eres terrible. ¿Quién puede hacerte frente a ti si tu enojo se enciende? Desde el cielo dictaste sentencia. La tierra se quedó muda de terror. Cuando te levantaste, oh Dios, para hacer justicia y salvar a todos los oprimidos de la tierra. Hasta los hombres más feroces te alaban. Y quienes persisten en su ira se vestirán de luto. Cumplan sus promesas al Señor su Dios. Tráiganle tributos todos los pueblos vecinos. Él humilla a los jefes altaneros. Se muestra terrible a los reyes de la tierra. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Salmo 77 ¿Se olvidó Dios de su misericordia? Levanto a Dios mi voz para pedir auxilio. Levanto a Dios mi voz y Él me escucha. En el día del peligro busco al Señor. Levanto mis manos por la noche sin descanso. Y no puedo hallar reposo. Suspiro al acordarme de Dios. Al meditar en Él, desfallece mi espíritu. Pasó las noches en vela. La angustia no me deja hablar. Recuerdo los días antiguos. Los años ya pasados. Toda la noche pienso en mi interior. Medito y me pregunto. ¿Será que el Señor nos va a rechazar para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su benevolencia? ¿Se ha acabado para siempre su amor? Señor, sus promesas ya no tienen validez. ¿Se olvidó Dios de su misericordia? ¿Prevaleció el enojo sobre su compasión? Y lo que más me duele es esto. Que el Altísimo ya no muestra su poder. Recuerdo sus proezas, Señor. Pienso en tus antiguas maravillas. Recuerdo todo lo que has hecho y medito tus portentos. Tus caminos son santos, oh Dios. Que Dios es tan grande como tú. Tú eres el Dios que hace prodigios. Tú mostraste tu poder a las naciones. Con la fuerza de tu brazo, rescataste a tu pueblo y los descendientes de Jacob y de José. Cuando las aguas te vieron, oh Dios, se aterraron. Los abismos del océano se pusieron a temblar. Las nubes soltaron la lluvia. Los truenos retumbaron en el cielo. Y se saqueaban los rayos. El trueno resonaba en una bóveda. Y los relámpagos iluminaban la tierra. Y el abismo tiembla de terror. Caminaban por el mar. Cruzaban las aguas profundas. Pero desaparecían tus pisadas. Guiaste como un rebaño a tu pueblo por medio de Moisés y Aarón. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Salmo 78. Lo que nos contaron nuestros antepasados. Oda de Asaf. Pueblo mío, escucha mi enseñanza. Atiende las palabras de mi boca. Abriré mi boca para cantar una historia. Para evocar sus sucesos del pasado. Las cosas que hemos oído y que sabemos. Las que nos contaron nuestros antepasados. Las glorias del Señor y su poder. Las maravillas que hizo. No las ocultaremos a sus descendientes. Sino que las contaremos a la generación venidera. Estableció sus decretos en Jacob. Promulgó una ley en Israel. Ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus hijos. Para que la conocieran la generación venidera. Para que de sus hijos a nietos pasara la noticia. Pondrán así en Dios su confianza. No olvidarán sus proezas. Y observarán sus mandamientos. Y no serán como fueron sus antepasados. Una generación rebelde y terca. Una generación de corazón desleal. Y de espíritu infiel. Adiós. Los hijos de Efraín. Arqueros expertos. Huyeron el día de la batalla. No guardaron su alianza de Dios. Se negaron a seguir su ley. Olvidaron sus proezas. Las maravillas que les había mostrado. Cuando hizo prodigios en los campos de Tanis. En presencia de los antepasados de Egipto. Abrió el mar y los hizo pasar. Contuvo las aguas como un dique. De día los guió con la nube. De noche en el resplandor del fuego. Quebró las rocas del desierto. Les dio a beber agua en abundancia. Sacó arroyos del peñasco. Hizo correr torrentes de agua. Pero ellos volvieron a pecar contra él. Y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Pusieron a prueba a Dios y exigieron una comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron. ¿Podrá Dios pronunciarnos, proporcionarnos comida en el desierto? Cuando golpeó la roca, brotaron aguas y fluyeron torrentes. ¿Podrá también darnos pan y proporcionar carne a su pueblo? Al oírlo, el Señor se enfureció. Un fuego estalló contra Jacob. Y se encolerizó contra Israel. Porque no tenían fe en Dios. Ni confiaban en su salvación. Entonces dio órdenes a las nubes en lo alto. Abrió las compuertas del cielo. E hizo llover sobre ellos el maná. Para comer, les dio trigo de los cielos. Y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones en abundancia. Hizo soplar desde los cielos el viento del este. Y empujó con su poder el viento del sur. Hizo llover sobre ellos carne en abundancia. Y aves en número incalculable. Las dejó caer en medio de los campamentos alrededor de sus tiendas. Y comieron hasta hartarse. Con ello dio satisfacción a sus deseos. Pero cuando sus deseos estaban satisfechos. Cuando aún tenían la comida en la boca. Dios se enfureció contra ellos. Mató a los fornidos. Y doblegó lo mejor de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar sin dar crédito a sus maravillas. Así que él redujo sus días en un soplo. Sus años en un temblor. Cuando los castigaba lo buscaban. Se convertían. Iban hacia él. Y recordaban que Dios era su roca. Y el Altísimo su Redentor. Lo adulaban con su boca. Le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero en él. Ni eran fieles a su alianza. Pero él se compadecía. Perdonaba sus culpas. Y no los destruía. Contuvo su ira muchas veces. Y no daba rienda suelta a su furor. Recordaba que eran mortales. Un soplo que se va y no regresa. ¿Cuántas veces se revelaron en el desierto y lo hicieron enojarse en la llanura? Volvían a atentar a Dios, a irritar al santo de Israel, sin acordarse de aquel que un día los rescató en la opresión cuando hizo en Egipto sus prodigios. Sus portentos en los campos de Talis. Cuando convirtió en sangre los ríos y no se podía beber de sus arroyos. Mandó contra ellos tábanos que los devoraban y ranas que los exterminaran. Entregó sus cosechas a la oruga, el fruto de su trabajo, a la langosta. Destruyó con granizo sus viñedos y con escarcha sus higueras. Entregó al pedrisco sus ganados y sus rebaños a los rayos. Mandó sobre ellos el fuego de su ira, su indignación, su enojo y su cólera, como mensajeros de calamidades. Desató su ira, no dejó que escaparan a la muerte. Entregó sus vidas a la peste y rió a todos los primogénitos en Egipto, a las primicias de su virilidad en las tiendas de campo. Y sacó como un rebaño a su pueblo, los siguió como ovejas por la llanura y los condujo seguros sin temor, mientras el mar se tragaba a sus enemigos. Los llevó hasta la tierra sagrada, hasta la montaña que su poder había adquirido. Expulsó ante ellos a las naciones, les repartió por sorteo su heredad, instaló sus tiendas en las tribus de Israel. Pero ellos pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo, no obedecieron sus mandatos. Se desviaron, pecaron como sus antepasados, retorcieron como un arco engañoso, ofendieron a Dios en los lugares altos. Provocaron sus celos, dando culto a los ídolos. Al oírlo, Dios se enfureció y rechazó completamente a Israel. Abandonó la morada de Silo, la tienda donde habitaba entre los hombres. Entregó al cautiverio el símbolo de la fuerza en sus manos del enemigo, el signo del orgullo. Dejó al pueblo a su merced la espada enfurecido contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, no hubo canto de bodas para sus muchachas. Sus sacerdotes cayeron de espalda y sus viudas no llevaron luto por ellos. Pero mi Señor se despertó como de un sueño, como guerrero aturdido por el vino, hirió a sus adversarios por la espada, les infligió una derrota definitiva. Rechazó la tienda de José, no eligió la tribu de Efraín, eligió la tribu de Judá, en el monte de Sion, el que amaba. Edificó su templo firme como las montañas, como la tierra, los cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, lo tomó de los corrales del rebaño, lo llamó cuando cuidaba las ovejas, para hacerlo pastor de su pueblo Jacob y de Israel su heredad. Y él los pastoreó con rectitud, con mano experta los condujo. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Salmo 79. Líbranos y perdona nuestros pecados. Oh Dios, los gentiles invadieron tu heredad, profanaron tu santuario, convirtieron a Jerusalén en ruinas. Abandonaron los caráveres de sus siervos, como comida de los buitres y la carne de tus fieles, como alimento de las fieras. Derramaron la sangre de tu pueblo como agua en torno a Jerusalén. Y no había quien los enterrara. Nos convertimos en objeto de escarnio para los vecinos, en motivo de burla y de desprecio. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás siempre enojado? ¿Seguirá ardiendo como fuego tu cólera? Desata tu furor contra las naciones que no te reconocen, contra los pueblos que no invocan tu nombre, porque devoraron al pueblo de Jacob, arruinaron sus hogares. No nos hagas responsables de las culpas de nuestros antepasados. No tardes en mostrarnos compasión, pues la misericordia de Dios es nuestra. La miseria nos abruma. Ven a ayudarnos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, por ser tú quien eres. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está tu Dios? Que veamos cómo les pides cuenta de los crímenes que cometieron contra tus siervos. Escucha los gemidos de los prisioneros. Con el poder de tu brazo, libra a los condenados a muerte. Paga con creces a las naciones vecinas las injurias que te hicieron, Señor. Y nosotros, pueblo tuyo, oveja de tu rebaño. Te daremos gracias por siempre y proclamaremos sin cesar tus alabanzas. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Salmo 80 Que resplandezca tu rostro, Señor, y nos salvarás. Al maestro de coro, con la melodía de lirios, testimonio, Salmo de Asaf. Pastor de Israel, escucha, tú que conduces a José como un rebaño, tú que te sientas sobre los querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín, Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos que resplandezca tu rostro y nos salvarás. Oh Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarás indignado mientras tu pueblo te suplica? Como pan les diste a comer lágrimas, les diste a beber lágrimas en abundancia. Nos hiciste objeto de burla entre nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso, restáuranos, que resplandezca tu rostro y nos salvarás. Arrancaste una viña de Egipto y expulsaste naciones para plantarla. Le preparaste el suelo, echó raíces y llenó esta tierra. Su sombra cubrió las montañas, sus ramas, los cedros gigantescos. Extendió su ramaje hasta el mar, su retoño hasta el río Éufrates. ¿Por qué has derribado su cerca para que se aprovechen de ella todos los transeúntes y la destruya el jabalí y sirva de alimento a las fieras salvajes? Dios Todopoderoso, atiéndenos, mira desde el cielo. Fíjate, ven a visitar tu viña, la planta que sembraste, el retoño que hiciste vigoroso. A los que incendiaron como basura, hazlos perecer con el furor de tu rostro. Que tu mano proteja a tu elegido, al hombre que tú fortaleciste. Ya nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida para que invoquemos tu nombre. Dios Todopoderoso, restáuralos. Que restablezca tu rostro y nos salvarás. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Salmo 81 Ojalá me escuchara mi pueblo Al maestro de coro sobre la de Gat de Asaf Aclamen a Dios nuestra fortaleza Aplaudan al Dios de Jacob Entonen canciones Toquen la pandereta La dulce cítara El arpa Toquen la trompeta Al comenzar el mes Al salir la luna llena Día de nuestra fiesta Porque es una ley para Israel Una orden de Dios de Jacob Una norma que impuso a José cuando salió a Egipto Oigo un lenguaje desconocido para mí Yo quité la carga de sus hombros Y sus manos quedaron libres de peso Clamaste en la opresión y te libré Te respondí escondido en la tormenta Te puse a prueba junto a las aguas de Meribah Escucha pueblo mío Que te doy testimonio contra ti Ojalá me escucharas Israel No tendrás un Dios extraño No adorarás a un Dios extranjero Yo soy el Señor, tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto Abre la boca y te saciaré Pero mi pueblo no quiso escuchar mi voz Israel no quiso obedecerme Por eso los abandoné A la dureza de su corazón Y a merced de sus caprichos Ojalá me escuchara mi pueblo Y siguiera Israel mi camino Inmediatamente humillaría a sus enemigos Dios castigaría a sus adversarios Los enemigos del Señor lo halagaría Y su destino quedaría decidido para siempre Yo alimentaría a Israel con lo mejor del trigo Y yo lo saciaría con miel silvestre Gracias, hecho está, hecho está, hecho está Salmo 82 Levántate oh Dios para juzgar la tierra Dios juez supremo de la asamblea divina Preside la corte celestial Hasta cuando dictarán sentencia injusta Poniéndose de parte del culpable Defiendan los derechos del débil y del huérfano Hagan justicia al humilde y al necesitado Protejan al débil y al pobre Líbrenlo de la mano de los criminales Qué ignorantes son Qué faltos de juicio Caminan en tinieblas Y se tambalean las bases de la tierra Por eso los declaro Aunque sean como dioses Como los hijos del Altísimo Morirán como cualquier hombre Caerán como todo gobernante Levántate oh Dios para juzgar la tierra Pues tú eres el dueño de todas las naciones Gracias Hecho está, hecho está, hecho está Salmo 83 No te quedes oh Dios inmóvil y callado Canto Salmo de Asaf Oh Dios no permanezcas en silencio No te quedes oh Dios inmóvil y callado Mira cómo se amotinan tus enemigos Y se rebelan los que te odian Hacen planes contra tu pueblo Cospiran contra tus protegidos Dicen vamos a exterminarlos como nación Y no se recordará más el nombre de Israel Y no se recordará más el nombre de Israel Se ponen todos de acuerdo Y hacen un pacto contra ti Edomitas, Ismaelitas, Moabitas y Agarenos Los de Hueval, Amón, Amalek Los filisteos y los habitantes de Tiro También Asiria se ha unido a ellos y sirven de refuerzo a sus hijos de Lot Trátalos como Amadian, como Cisara y Yavin en los de Terrente, Kizón Cuando fueron aniquilados en Endor y sirvieron de estiércol para la tierra Trata a sus príncipes como Aureb y Seb A todos sus jefes como Sebab y Salamana Que decían Apoderaremos de los magníficos territorios Dios mío conviértelos en hojarasca En paja a merced del viento Como fuego que devora la selva Y como incendio que consume las montañas Persíguelos con tu tormenta Aterralos con tu vendaval Cubre sus rostros de humillación Para que busquen tu nombre Señor Abrumados de vergüenza para siempre Perezcan derrotados Para que sepan que tu nombre es el Señor Y que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra Música Música Gracias por ver el video. 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 Salmo 89. Hecho está. Salmo 98. El Señor ha mostrado su poder salvador. Canten al Señor. Gracias por ver el video. El Señor que viene ya para juzgar la tierra. Gracias por ver el video. Salmo 90. Salmo 90. El Señor. El Señor estableció su rostro. Hecho está.